aunque hace tiempo que no aparece por el canal aún la conservo gente me debían 12 con KD Plasma KD Plasma 5.27.5 y hoy vengo a hacer un pequeño tip para esta distribución antes que nada os comento hay gente que me ha dicho bueno a lo mejor la cámara que presenté el otro día está la vamos a ver por aquí ahí está la webcam 4k con IA OBS bot mid 2 que el tema de la compatibilidad con linux yo la enseño en ese vídeo en fedora fedora 41 con genome también la he usado en arlinux en directo y ahora mismo la tengo en debian 12 debian 12 con KD Plasma la estoy mostrando con en Goose View esta herramienta pues para grabar y para mostrar la cámara y la veis aquí OBS bot mid 2 y la tengo en 4k configuradas como veis en 4k a 30 frames que es lo máximo que llega en 4k y veis la calidad no simplemente con la luz superior como comentó en el vídeo de la presentación y si lo le he puesto al mínimo en los dos focos que tengo ambos lados izquierda y derecha en los monitores arriba fijaos la calidad que da en con estas condiciones de luz mínima y como está reconocido por debian 12 por fedora por ar por cualquier otra que la que la usáis también me han comentado que a lo mejor los cambios que hagas en el software de OBS bot center que no los conserva cuando la llevas a otros sistemas yo he visto que si los conserva a mí me los conserva no sé ya ya nos puedo decir más ok dicho esto de la de la camarita bueno en esta debian 12 pues hace algunos días bastantes diría yo le agregue los repositorios o el repositorio de linux min debian addition 6 falle pues para traerme algunas cositas de linux min que están más actualizadas que que los repositorios de debian 12 pero qué pasa que linux min debian edición 6 que está basada en debian 12 me instaló algunos archivos de su propiedad y entonces ahora a la hora de reconocer esta distribución ok pues a la hora de reconocer debian 12 pues me la reconoce como linux min debian 6 porque porque el archivo que se encarga de eso viene de linux min si yo le tiro por ejemplo aquí un fast un fast fit ok veis que es el logo de linux min debian edición y además la información es de linux min debian edición falle 6 falle 6 con el carnet 6 11 6 10 11 de backport pero en realidad no es linux min debian edición 6 falle en realidad debian 12 book run book run con el repositorio de linux min debian edición en el archivo que bueno que me lo ha cambiado entonces os voy a mostrar cómo recuperar la información original de la distro porque yo sí quería ciertos paquetes de la gente de mí pero no quiero que me trastoque la información a tirarle esta información o por ejemplo si voy aquí me voy a lugares me voy a centro de información sería más rápido que de preferencia sistemas como veis aunque si tengo el logo de debian pero me dice que el linux min debian edición 12 aquí ya 12 no y veis que la versión de cada plasma es la 5 27 5 esto en debian 12 plasma no está el linux min debian edición que no tiene edición plama que el nombre de bien edición 6 tiene simplemente edición cinnamo y además veis que estoy en guayla ok y en mi mini pc es limbo one amd raisen en el anterior en el antiguo bueno cómo vamos a recuperar la información original de debian 12 como yo no me lo sé de memoria pues bueno antes que nada vamos a cerrar aquí y antes que nada comento el archivito no es aquí dolphin todopoderoso magnífico veis que no es no es nemo de de cinnamo el archivito encargado de eso lo encontramos aquí por ejemplo etc o ese release vamos aquí abajo esta cataca lmn o dónde está o ese guión release ok le abrimos con kate por ejemplo vamos a ver aquí y vamos a ponerlo aquí vemos vamos a ampliar aquí con control signo más ok veis pero tiene lm de 6 falle porque esto es algo que me ha metido linux min cuando ha instalado paquetes en linux min debian edición y desde ahí falle de en falle linux min y dejó medio min punto com pam 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 es algo que me ha metido linux min tendríamos que cambiar este la información de este archivito para que la por la original de debian 12 para que la vuelva a identificar pero si veis aquí tiene como una flechica una flechita quiere decir que es un enlace simbólico que en verdad el archivo no está aquí en etc si le damos aquí clic derecho propiedades podemos ver dónde está realmente este archivito está en usr lib o ese release así que vámonos a usr ok a lib y aquí lo encontramos abajo aquí está el archivo original que allí lo que hace un enlace simbólico que apunta aquí ahora sí lo volvemos a abrir con kate y nos encontramos nuevamente el mismo el mismo archivo que vimos antes ok pues bueno vamos a cambiar esta información y para eso bicheando buscando por la red he encontrado este repositorio de chef donde tiene una base de datos grandísima de o ese release de todas prácticamente una mayoría de distros alma alpine centros arts de vía elementari fedora distintas versiones no fedora 37 36 35 si los archivos originales del o ese release o inclusive viene a todo punto fija bueno vamos a buscar el de debia debian dejar este enlace la cajita de descripción por si os ha pasado que alguna habéis usado o habéis cambiado este archivo y querer recuperar la información original vamos a buscar debian 12 debian 12 aquí está hace cuatro meses picamos en debian 12 ok lo tenemos aquí aplicamos en raw y no arrago alejandro no quise ya se separó de rosalía y aquí tenemos la información original de debian 12 ok entonces simplemente es poner esta en el lugar de la que nos ha colocado linux min como lo hacemos pues muy fácilmente en el archivo de usr live o ese guión release vamos a editarlo ok vamos a entrar aquí yo suelo usar geani pero aquí cada cual que use el editor que más le guste sudo geani arrastro dentro del terminal ok no obstante antes de esto he hecho una copia del osr list que la guardado en mi directorio personal en documentos por si algún día quiero volver que no sé por qué quiero que identifique mi debian 12 como linux min debian edición pero he hecho una copia por si acaso ok bueno vamos centro contraseña taca 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 ya sabéis que siempre la misma y aquí tenemos el archivico abierto con permisos y desde el editor geani simplemente es cambiar la información aunque nos vamos aquí copiamos la información original de debian 12 del repositorio ese que os dejaré abajo la cajita de descripción y ahora esto lo borramos clac la y pegamos pegamos la información original de debian 12 aunque la tenéis por aquí guardamos cambios ya podemos cerrar el editor y ahora nuevamente vamos a tirarle lo que sería un fast fish nuevamente a ver si ha tomado los cambios isofacto hay que reiniciar no lo sé porque no lo he probado los tipos ya sabéis que yo pero las cosas en vivo y en directo así que venga vamos a tirarle un fast fish ahí tenemos aquí lo tenemos maravilloso debian genio linux background 12.1 aunque es la 12.8 habría que cambiar aquí habría que cambiar bueno esto es fast fish ok debian 12 creo que es la 12.8 si si no me equivoco ok bueno aquí tenemos el logo de debia y tenemos la información correctamente con tu loguito de debia y ahora vamos nuevamente aquí por ejemplo a lugares centro de información y tenemos aquí debian genio linux 12 ok y con el loguito de debian y no nos pone linux min debian edición pues gente nada más simplemente es eso como dije antes dejaré abajo en la cajita de descripción el enlace repositorio ese de gijas con toda la s release de todas distros y nada así tenemos cómo se cambia de la información en nuestra distro en caso de por lo que sea como en mi caso por haber metido un repositorio porque lo hayamos cambiado de manera manual y queramos recuperar la información original de la distro en ese archivito de s release así que dale click suscríbete ya salmo orejo chip no te arrepentirás en el mundo lino juntos hasta el final con salmo orejo chip la libertad es real decisión y Gracias por ver el video.